hola amigos y muy bien un vídeo más de cuadernos de ruedas hoy vamos a hacer un vídeo chévere de esta onda navi amigos estamos aquí en el ecuador ellos venden toda clase de motocicletas son un almacén multimarca tanto de motocicletas como de electrodomésticos amigos están ubicados aquí en avenida de los shiris y río coca amigos cualquier consulta cualquier dato en adicción del vídeo vamos a dejar el contacto de aquí del de la casa comercial como tal para que se comuniquen y puedan tener información personalizada amigos sin más vamos a conocer más de esta navi una moto muy bacana muy bonita sin más vamos a dar amigos a simple vista cuando la vemos parece un juguete la verdad parece un juguetito pequeñito manualita la motocicleta la verdad se la ve súper bien a mí personal me encanta esta motocicleta bueno vamos a conocer más de esta navi 110 primero en la parte delantera vemos que tiene una llanta 90 90 rindose una llanta con cómo se puede decir una llanta radial sin tubo de aquí podemos ver por el tipo de válvulas que tiene y tiene un sistema de tambor en la parte delantera todo esto lo hacen para abaratar también el costo de la motocicleta yo no digo que el tambor es malo pero si es mucho más económico tanto en costos de mantenimiento como en costos de de repuestos y todo lo que abarca en económico para el mantenimiento de la motocicleta vemos que en la parte delantera tiene una suspensión normal o sea la suspensión es hasta por aquí es normal es pequeña la verdad algo que veo que tiene es un ya tiene bastantes plastiquitos por alguna parte con este acabado que tiene aquí que no está mal la verdad me gusta haber un guardafango va bien suspensión en la parte de aquí aquí es para poner no sé usualmente en india ponen la placa en la parte frontal y por eso lleva este modelo aquí esto es de plástico lo que tiene aquí es un cobertor como que cubra la parte de la suspensión en la parte del clan se podría decir así direccionales grandes con su luna amarilla todo esto lo hacen por temas de seguridad amigos en la parte delantera luz halógena h4 con una luz también halógena guía o sea va con todo lo estándar con todas las normas internacionales la motocicleta algo que sí no sé me gusta me llama mucho la atención es esto de aquí obvio esta no tiene el compartimiento una cajita saben colocarle para que pueda llevar algo chévere vamos viendo esto es de plástico amigos estos no es metal fue pequeño simulador fibra de carbono todo esto es de plástico amigos todo esto es de plástico simula como que fuera eso como que fuera algo como un triángulo como de metal aquí está para abrir el paso de combustible en reserva o cerrar bien el chasis como tiene un marco triangular bien la verdad no está nada mal aquí está para el conductor aquí está para el conductor a casa de los estilos para el pasajero muy resistentes muy buenos esta moto es muy económica con un promedio de todo el tanquecito es de 205 kilómetros o sea es bastante amigos es súper bastante para un motor 110 es súper económico está bien combinado el consumo obvio aquí dice que viene con la norma bs 5 y ya estamos con la norma bs 6 en algunas motocicletas tiene lo que es encendido de pedal a ver el motor de esta moto es un motor 7 un motor continuo no tiene caja de cambios su motor de compresión baja que tiene dos válvulas un árbol de levas obvio si con muy buena tecnología por la parte de acá podemos ver su pequeño carburador no sé si lo logran ver un dato curioso estas motocicletas son con embragues centrífugos tanto delantero tanto posterior a base de banda es la tecnología muy pero muy similar a las otras motocicletas scooter que he hablado que he comentado el dato curioso es que esta moto genera siete caballos de fuerza o sea genera muy buena fuerza comparación de sus hermanas competencias 150 o 175 que va casi con la misma fuerza obvio está que ésta va a tener un mejor desempeño por lo que es mucho más ligera mucho más ligera amigos y eso hace un gran papel en las motocicletas a lo menos de bajo cc en la parte de atrás vamos viendo que también tiene una llanta marca tbs datos muy curiosos porque te ves que también es 100% de india y fabrican de todo bueno vamos a ver en la parte de atrás tiene una llanta 90 100 ring 10 y aquí atrás vemos que tiene un ring más pequeño que adelante adelante tiene un ring 12 y también la cámara del alto es mucho más es un 100 adelante tenía un 90 entonces 90 100 ring 10 un freno de tambor también en la parte de atrás muy estándar algo chévere por temas de marketing y no sé por abaratar el costo de la motocicleta se ve que tiene un solo amortiguador no tiene dos como las otras scooter o como otras scooter un solo que es estándar no es regulable amigos no tiene su regulación para hacerla más rígida más suave es estándar algo que si yo pido es que sean regulables para ir regulando a tu tipo de manejo como te guste a ti porta placa rígido con sus mismas direccionales luces luna amarilla por temas de seguridad va bien buena iluminación luz alojen en la parte de aquí atrás onda esta moto viene 100% de india amigos y como dice clarito marca japonesa pero las motos de bajo cc vienen fabricados acá en ecuador a lo menos vienen más bien en china más de india y unas que otras vienen más en colombia bueno amigos vemos el asiento de un buen compuesto la verdad esto sí me agrada bastantísimo un buen material de esta motocicleta y vamos a ver algo que sí veo que está un poco grande es el escape amigos el el silenciador el esoso no sé cómo le llaman ustedes le veo mamá muy grande muy grande la verdad que hubiera sido un poquito más pequeñito y como que está un poquito mira se ven como de perfil como un poquito hacia afuera bueno ellos hacen un estudio para hacer todo eso y el estudio creo que salió bastante bien que por eso está diseñada así tal cual como la ven en la parte de aquí vemos que tiene un ventilador centrífugo que ayuda a refrigerar el motor acá tiene filtro de aire amigos miren este de acá es el filtro de aire lo teníamos por la parte de allá ya no les pude indicar y aquí está su pequeño carburador chiquitico carburador eso sí de muy buena calidad y no me acuerdo la marca si lo había visto la marca es más por ahí creo que no sé si le logran ver los componentes obvios y los componentes de onda son de muy buena calidad te das cuenta en los plásticos es un plástico súper bueno súper tratado no es como los otros que se van a hacer tiesos y se comiencen se comienzan a partir se comienzan a romper estos no estos están diseñados con otro tipo de materiales amigos bueno amigos llegamos del alto de la scooter más parece una moto porque las escutas tienen ese espacio en la parte delantera donde puedes llevar las piernas como las escutas que están por la parte de allá pero esta es como una motocicleta prácticamente pero tiene el mismo motor la misma tecnología se puede decir no el mismo motor vamos a ver el alto miren el alto ustedes la verdad yo mido 163 y va súper bien yo creo que mires 160 hasta 155 se puede estar quedando súper bien la motocicleta menos de eso ya la verdad muy alta muy alta que pena que no te puedas comprar si eres de menos estatura pero a pesar que todo va también el alma en el espíritu que tenga el motociclista vamos a ver por aquí tiene todo normal miren altas bajas direccionales pito y por aquí tiene el ahogador el choque todo bien encendido eléctrico esta moto vemos que viene ya con la norma europea la luz siempre emprendida y es bueno por temas de seguridad amigos es muy bueno eso el freno delantero siempre es el derecho freno posterior siempre es el izquierdo vemos aquí nos dedica todo velocidad capacidad de gasolina todo lo necesario amigos todo lo necesario menos lo que no nos va a indicar son cambios porque no tiene cambios amigos por si acaso bueno amigos hemos llegado al final del vídeo es lo que te gusta te ha encantado a ese buen like antes de avanzar con el vídeo quiero decir de que el precio de la moto te están revisando no te puedo dar el precio te recomiendo ir a la descripción del vídeo coger el contacto del asesor para que puedas preguntarle las formas de pago y todo lo relacionado del tema así pero lo que sí te digo que por la compra de la moto viene la placa viene la matrícula viene lo que es un casco y muchos regalos más te recomiendo ir a la descripción del vídeo amigos pregunta si tú tienes una de estas motocicletas a nos hablar en los comentarios cómo se comporta aquí en la ciudad de quito como la vez cuál es la ruta más larga cuéntanos es bueno saber las experiencias de otros para ver cómo va con esta motocicleta cómo se desempeña si por si acaso alguien ha hecho una ruta del valle de los chillos a quito o viceversa como responde sin más amigos chao buenas rutas nos vemos hasta un nuevo vídeo